hola gente estamos en un nuevo vídeo vamos a reaccionar a porta se llama el tema resurgirá bueno es decir que porta fue el causante de que yo me metiera en el rap de que yo estuviera todo en este mundo de crear temas y bueno gente de conocer a muchos raperos ahora estoy muy alejado de su música no lo escucho casi nada por decir que no lo escucho nada y vamos a ver qué tal gente llamó se llamó sacó un tema y la verdad me pareció interesante reaccionarlo y vamos en 3 2 1 pero 19 lo visual está la épica un papá sacó al rap de su tumba los bajos solo son bombas que retumban gobutan clan tutanfan de los que van de tutankan sin llegar un paloombas sus letras se derrumban farda y es normal que sucumban habla de batallas de rap y no saben quiénes cago en tierra y derrumba y homos de papel se que lo amas también pero puede que solo si es de color verde me río de aquel que no se fue fiel cuando dijo yo nunca voy a venderme se piensa en que todo fue suerte de aquí sigo en pie visto caer incluso que se cree más fuerte siguen sin poder vencerme y por eso compito conmigo pues amigo porta está potente en este tema los últimos temas que así había escuchado de porta o sea así no me había gustado pero amigo que potente está con este tema mientras los adultos duermen hay muchos sueños que persigo millones de fans en las redes y solo con 100 amigos ponga tu dios por testigo de que todo lo que me propongo yo lo consigo más de 14 y aquí sigo de mi nación tu estilo y seguiré original chaval no indicarme siempre fue un piloto abuso de su doble filo lo tuvo no miro culadas yo escupo palabras que se ladran como si fueran tiros muchos se creen tarantino tirándome sangre gratis Fardán de ser florentino pero su dinero es del papi yo decidí mi destino siendo un crío como Ansu Fati portas tiene peso el rap friki y todos saben quien es el capi la mente desperta aunque el cuerpo es verdad eso muchos lo hateron en su momento porque empezó a hacer rap así como el de Dragon Ball que es legendario pueden odiarlo pueden amarlo pero es un tema legendario muy conocido por millones y eso no se puede negar el rap no está muerto es quien porta una voz escondeos cerdos vuelven lobo pero os advierto el rap da fuerza nuestra voz la mente despierta aunque el cuerpo es daño el rap da fuerza nuestra voz el rap no está muerto es quien porta una voz escondeos cerdos vuelven lobo pero os advierto el rap da fuerza nuestra voz lo tuyo es solo moda controlas con tu chandalfila tú en la cresta de la ola yo voy 10 pasos por encima tu mejor momento es ahora cuando porta se escubila me intimidan con pistolas yo con el poder de la rima tú dices wow mira que flow sueno más cargos que gratos en go si bailas demo te caes J-Lo pero acabas drogada en el row tengo una defensa más dura que Mou quieres ironía toma café con low niño rata te crees gamer únicamente por cucarás por nita y al Pokémon GO busca show y drama normal que te planifiques vas de víctima en la trama pensé que me gustó más ahora al principio que lo que está haciendo ahora o sea toda esta parte así montó mucho más que esta mejor no te mortifiques insistirás pib por fama luego no te justifiques venderías a tu mamá solo por un par de liques ahora donde estarán esos fieles a los que les ofrecí mi compañía si estaban perdidos en la oscuridad y mi voz les hacía de guía pedían abrazos y encontraban siempre en mi brazo cuando si perdidos en la liques ahora donde estarán esos fieles a los que les ofrecí mi compañía si estaban perdidos en la oscuridad y mi voz les hacía de guía no estaba con Porta pero Porta en tiempos me ayudó bastante con sus letras pedían abrazos y encontraban siempre en mi brazo cuando se caían me dejo la piel si me estiran y mares muertos como la rosalía la mente se despierta aunque el cuerpo estaño el rap no está muerto es quien porta una voz escondeos cerdos vuelven lobo fero os advierto el rap da fuerza nuestra voz la mente despierta aunque el cuerpo estaño me está sorprendiendo Porta en este sistema firme rap no está muerto es quien porta una voz escondeos cerdos vuelven lobo fero os advierto el rap da fuerza nuestra voz rumbo con fuerza como un T-Rex ves que el rap no se hace de nexo tú eres un hombre de fe loco que así tiene sexo sabes lloré un carrecé pero el tercer día me levanté no me llevo con mi sexo solo quedaron en textos hay mucho niño que se cree el amo mi fuerza mi voz la tuya en las manos se hace el silencio en la sala hermano cuando los más grandes rapeamos nos quieren callados salgamos y armemos revuelo el rap empezó bajo tierra gusanos pero juro que va a acabar sobre el cielo la mente despierta aunque el cuerpo estaño el rap no está muerto es quien porta una voz escondeos cerdos vuelven lobo fero os advierto el rap da fuerza nuestra voz la mente despierta aunque el cuerpo estaño el rap no está muerto es quien porta una voz escondeos cerdos vuelven lobo fero os advierto el rap da fuerza nuestra voz la verdad tiempo sin escuchar porta llevo o sea de los últimos que saco escribo poco lo escuché es un tema que me gustó pero hasta ahí no más o sea no lo escuché más lo escuché dos veces creo yo anteriormente he escuchado un par de porta ahí que había sacado no me gustaron creo pero la verdad es que wow estoy sorprendido porque ahora si me encantó este tema o sea aprecio lo que tiene amigo que momento mira me parece recomendado esto no puede ser o sea yo crecía así tipo escuchando aprecio lo que tienes creen en ti 13 2012 todo así amigo no yo demasiado o sea espero ahora que se pasen a mi tema de la descripción si quieren escuchar conmigo suscríbete dale like espero que hayas disfrutado conmigo esa atracción recuerda si estás acá es porque el rap nos unió y